¿Qué te echaron de la escuela? A ver, ah, olvidé cómo se llama. Pero en fin, la isla de los Juegos es mala. Me salieron orejas de burro y me siguieron las criaturas de va porque querían venderme a las minas de sal. Pepito me salvó y saltamos de un acantilado y nadamos a la orilla. Y vimos que vendiste tus relojes para comprar un bote y venir a buscarme. ¡Y estamos aquí! ¿Hiciste todo eso en un día? ¡Sí! ¡Guau! Creo que no he hecho una fracción de todo eso en toda mi vida. ¡Lo lamento, padre! ¡Me disculpo por todo lo que causé! ¡Ay, no, Pinocho! ¡Mi pequeño, todo está perdonado! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Sano y salvo! Ahora podemos regresar a casa y estaremos todos juntos. ¡Seremos una feliz y hermosa... ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Es monstruo! ¡Es monstruo! ¡Es monstruo! ¡Monstruo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!